Una nueva emisión de Construyendo Sabores, la propuesta de hoy, pastel de choclo y calabaza y lo acompañamos con pipi rana, una ensalada típica de la zona de Andalucía en España, todo un menú vegetariano para recibir a nuestra invitada, la ingeniera agrónoma Eveluz Iñiguez. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar aquí en la provincia de Santiago del Estero. Así empezamos ahora, Construyendo Sabores. Una nueva emisión de Construyendo Sabores. La propuesta hoy, totalmente vegetariana. Vamos a preparar como plato principal un pastel de choclo y después el acompañamiento. En el segundo bloque vemos la guarnición. Vamos con el pastel de choclo. Los ingredientes. Tenemos calabaza, en este caso cruda pero rallada. Calabaza más o menos unos 300 gramos. Granos de choclo amarillo. También tenemos aproximadamente 250 gramos. Una cebolla cortada bien chiquita en brunoise. Cebolla de verdeo, también cortada bien chica. Tenemos queso rallado, aproximadamente unos 100 gramos. Y tenemos el pan rallado, que también lo vamos a utilizar en este caso una taza. Cuatro huevos y vamos con la preparación. Lo primero que hacemos es, tenemos fuego, un poco de aceite y vamos a rehogar las cebollas. En este caso tenemos dos tipos de cebolla, verdeo y cebolla común. Dejamos que caliente un poquito el aceite. Y vamos con las cebollas. Cebolla común, una cebolla, cebolla de verdeo. Aquí tenemos aproximadamente dos plantas de cebolla de verdeo, solamente la parte verde. Y comenzamos a rehogar. Esperamos que la cebolla común, transparente un poco. Y terminamos de rehogar estos dos primeros ingredientes. Tenemos la cebolla salteada, lista. Vamos con la calabaza. Calabaza rallada, cruda. Agregamos a la preparación. Y vamos con la cebolla. Directamente que se integre con las cebollas. Y también van a tener una cocción. Después completamos la cocción en horno, pero el pastel inicia con esta cocción. Esa cantidad está bien. incorporamos todos los ingredientes y vamos a esperar que la calabaza tome un poquito de cocción que se ablande para continuar con el relleno de este pastel en este punto incorporamos sal y pimienta vamos con la sal y continuamos con la cocción de esta manera vamos cocinando el relleno de este pastel de choclo hoy un menú totalmente vegetariano y incorporamos un poquito más de aceite hemos incorporado muchos ingredientes falta aceite y seguimos con la cocción incorporamos los granos de choclo amarillo en este caso están cocidos simplemente los mezclamos para integrar bien todos los ingredientes que van a formar este pastel de choclo y calabaza bajamos el fuego los ingredientes están en su punto de cocción tenemos una cocción en el horno también que va a completar por lo tanto dejamos que simplemente se ablande y se integren todos los ingredientes en este punto apagamos el fuego tenemos la cocción que necesitamos dejamos fuego apagado tenemos el relleno casi listo vamos con la parte que falta tenemos 4 huevos vamos a incorporar queso una parte y crema de leche vamos con los huevos primero vamos con 4 huevos de esta manera vamos haciendo que podamos batir los huevos vamos con los huevos batimos y vamos a incorporar simplemente 200 centímetros cúbicos de leche crema de leche para que completemos el batido que va a acompañar este pastel de esta manera vamos a completar el volumen del relleno antes de incorporar a la fuente y al horno tenemos incorporada la crema de leche con los huevos vamos a incorporar una parte del queso rallado la mitad porque la otra mitad vamos a usar para gratinar el pastel queso rallado en este caso teníamos una taza así que con media taza estamos bien y lo último es sal pimentada vamos a poner un poco de sal y un poco de pimienta volvemos a incorporar bien todos los ingredientes ahora si vamos a formar el pastel en este mismo bowl incorporamos lo que tenemos cocinado que serían en este caso el choclo la calabaza y las semillas esto va a ser nuestro pastel de choclo para que completemos un gratinado una pequeña cocción en horno en un recipiente apto para horno tenemos todos los ingredientes a ver si mezclamos bien y esta es la preparación que va a ir a horno apenas unos 15 o 20 minutos para que terminemos de gratinar y vamos a preparar nuestra fuente de horno en este caso tenemos esta circular un poco de aceite de girasol neutro y un poco de pan rallado esto va a hacer que no se nos pegue el pastel una vez que lo retiramos del horno y vamos directamente con la preparación a nuestra fuente totalmente vegetariano en el menú de hoy y vamos esparciendo que quede parejo en nuestra fuente de esta manera vamos a horno el toque de queso para poder gratinar terminar terminamos con el queso rallado para permitir un gratinado en esta receta simplemente terminamos con el espolvoreado del queso en todo el pastel tenemos listo nuestro pastel horno prendido fuego moderado ahora 15-20 minutos dejamos que termine la cocción del plato principal de hoy vamos a una pequeña pausa cuando volvamos la guarnición también vegetariana aquí en Construyendo Sabores Música Música Música